El nació en el conurbano bonaerense, zona sur, es del Quilmes. Hace 15 años que vive en la ciudad de Salta porque forma parte de nuestra orquesta sinfónica. Es batero de alma. Hoy recorremos su historia. Con nosotros. Acá en la Notacorbe. Desde el Cerro Estudió. Martín Misa. Martín Misa, muchas gracias por estar en la Notacorbe. Hola, Dolo. Gracias por invitarme. Te lo veníamos buscando hace tiempo. Es un placer estar acá siempre. Un placer es nuestro. Bueno, vamos a hacer un poquito un recorrido por tu vida musical. Quiero que me cuentes en principio, que esto le pregunto a toda persona que tiene un instrumento, como bastante eso, viste, importante, ¿por qué la batería? Me gustaba el ritmo, viste, me atreveía mucho el ritmo. Y en mi casa había bongos, instrumentos sueltos. Claro, el percúpero. Y, viste, cuando ya entrando a la secundaria, que empezás a también escuchar mucho rock y me daban ganas de tener una bata. Y un amigo más grande que compró una, descartó la vieja, que era un cacharraje espantoso. ¿Y te la vendió? No, me la prestó. Así que la tuve prestada y me puse después a tomar clase. Y, bueno, empecé a armar los primeros grupos en la secundaria. Pero fue en la secundaria, ¿no? Fue desde pequeñito. No, de pequeño siempre estaba rodeado con la música. Estudié guitarra, estudié otras cosas. Ah, estudiaste. Como todos los niños, vas pasando haciendo cosas. Había mucha música en mi casa siempre. ¿Música que sonaba? Que sonaba, que había un piano, mi vieja toca el piano. Mis hermanos más grandes, ¿viste? Que también la música de tus hermanos más grandes la absorbés así. Sí. Entonces, después cuando te diría empezando el secundario, una cosa así. Y después armando los primeros grupos de rock y todo, como que me remotivé. Claro, claro. Vos sos de Quilmes. De Quilmes. A ver, y Garpa. Un bater, o sea, a esa edad o no. Sí. Garpa, el grupito, la barriga. Obvio, obvio, obvio. Por lo menos lo creíamos. No sé, después de que pasaba algo. No lo sabemos, pero nos la recreíamos. Pero nos creíamos mal, éramos los estons en el colegio. En esta bata que te regalan, este amigo que te pasa, que te la presta, ¿te acordás qué fue lo primero o algún ritmo que te acuerdes de qué edad más o menos teníamos? Y entrando a los trece. Sí, una cosa así. Y me acuerdo de ponerme a sacar cosas por ahí. Mirá, me acuerdo de uno, ¿querés que lo toque? A ver, sí. Que es una banda que mi hermano era fana. Mi hermano me lleva como seis años. Sí, ah, bueno. Entonces. El ídolo. Que era así. El tema de YouTube ese que empezaba, bueno, y me ponía a tocarlo arriba. Me ponía a tocar arriba los discos. Me ponía a tocar arriba los discos de Police. Ah, mirá. Siempre me gustó mucho el rock inglés, pero por ahí a mi hermano le gustaba mucho. Entonces me ponía a intentar sacar toques de Police, que el batería de Police es una eminencia. Un groso, total. Sí, total. Siempre te pudo el rock. Claro, siempre pudo el rock. Sí, de una. ¿Y estudiaste después percusión o fue así? Sí, estudié batería, estudié particular, batería. Después cuando terminé el colegio me puse a hacer el conservatorio. Dí varias vueltas, no estaba seguro. O sea, estaba seguro que me gustaba, pero como que no entendía que se podía vivir de esto. Claro, claro. Y por ahí ahora está todo un poco más abierto, pero... Está bueno, está bueno y quiero hacer un paréntesis acá. Esto que vos decís, ¿no? No sabía que se podía vivir de esto. Hoy por hoy también le pasa a un montón de pibes. Sí, sí. ¿En tu casa alguna vez te dijeron, che Martín, todo bien con los tachos, con la bata, estudiá algo? No, mirá, por suerte, y siempre se lo digo a mi vieja, porque me motivó un montón. Me dijo, bueno, hacelo, me ayudaba, me ayudaba a pagarme las clases cuando yo era bien chico. Pero siempre me motivó, pero me decía estudiá y ponete las pilas, no te vas a quedar, no te vas a poner a quedarte en la pieza tocando con toda la banda, tomando birra en el cuarto. Pero es clave, ¿no? Es que eso es lo que todo el mundo cree. Totalmente. Y es clave que alguien, siempre lo hablo con los músicos que visitan este espacio, es clave que alguien te banque, que alguien de arriba, de tu árbol genealógico te diga, a ver, si te gusta esto, bueno, dale, yo te banco, hacelo bien, hacelo bien, yo te banco. Totalmente. Más que en una... También por ahí pasaba, viste, qué sé yo, ibas a la casa de alguno y por ahí... Y vos, ¿qué vas a hacer? Y yo, doctor, ah, viste, qué bien, vas a curar gente. Y vos, abogado, ah, qué bueno, vas a... Y vos, músico, ah, vos... Claro, claro. Y eso era como una cosa, vos decías... Había un prejuicio. Sí, total. Puede seguir existiendo, pero bueno, hay muchas más posibilidades, por lo menos a nivel estudio. Después, de laburo hay que remar, como en cualquier laburo. Como en cualquier laburo. Yo no sé, cuando a uno dicen, y eso no es seguro, digo, ¿qué hay seguro? Lo importante, creo que es... Más allá de lo que cada uno haga, poder seguir haciendo lo que te gustó toda la vida. La pasión, ¿no? Claro. La pasión. Yo me sigo juntando a tocar con mis amigos como tenía 13 años. Claro. Y no es... Con la birra, ahora sí. Sí, sí, claro. Sin como me digas, ¡ságanme esa pieza, por Dios! Ahora nadie me echa. Ahora nadie te echa. Martín, entrás después al conservatorio, tu primera banda, ¿te acordás de la primera banda así, heavy, que vos hayas estado orgulloso, o no? La primera banda, vos como tío, la tuve en el colegio. Sí. Tuve varias, después armábamos varios tríos, siempre tocando rock, tocando temas de Zeppelin, de Discarpel. Haceme algo de esas primeras bandas, a ver qué se te viene a la cabeza. Y se me ocurre ponerle, cuando tocábamos Moby Dick, un tema de Led Zeppelin, que es famosa, de la intro que hace. Todo venía de acá. Sí, rockeadísimo. Claro, todo rock. Y volumen, volumen. En esa época era volumen, enemigos vecinos en toda la cuadra. Sí, totalmente. Viste que a veces la fuerza del volumen era como, parecía que era llegar a eso, que después es nada que ver, pero bueno, sos chico, qué sé yo. Después, entrás a conservatorio, te quedás ahí en Quilmes, y cómo es tu vida, por qué venís a Salta, cómo llegás acá. Lo que pasa es que después hice de conservatorio que, el conservatorio hice la carrera clásica, digamos, de formación de percusión clásica, que ya es otra familia de instrumentos. Entonces ahí empecé a tocar en orquestas juveniles, todo. Y bueno, yo tenía un amigo que era el timbalista de la sinfónica acá de Salta. Que era como el jefe de la fila de percusión, muy amigo mío, también de Quilmes, y percusionista también. Entonces él me llama para un concierto, necesitaban refuerzos, me dice, te venís, te hacen el contrato, todo, bueno. Caí con una mochila, me quedaba una semana, y después este amigo no estaba, por eso yo lo venía a cubrir. Y el que me venía a cubrir a mí tuve un accidente, que es Martín Bonilla, que está todavía acá. Sí, sí. Tuve un accidente de tránsito en la ruta, un choque, un colectivo, todo, bueno, se lesionó. Y no podía tocar. Entonces me dicen, ¿te podés quedar otra semana? Le digo, pero yo vine una semana, no tenía nada. Tengo una sola mochila. Claro. Y me dicen, bueno, me quedé una más. Y renuncia en el interino este amigo. Bueno, me dicen, a fin de año el concurso, ¿te querés que ha contratado? Y digo, bueno, qué sé yo. Guau, qué loco, qué loco, porque con Urbano Bonaerense, venirte al norte, y no conocías mucho acá. No, no conocía, me mató, Salta me mató, me encantó de entrar, me gustó la onda. Bueno, vine con el laburo, que eso es una tranquilidad. Sí, absolutamente. Me gustaba la ciudad, me gustaba mirar los cerros, todavía me pasa, pero los cerros y la luz que tiene Salta me pegó mucho. Es una ciudad abierta. Sí. Veníamos de la urbe cementosa, o fui a laburar y un amigo de allá que toca acá me dijo, vení, te invito a almorzar acá, si me llevas a San Lorenzo a comer. No podías creer. Y yo le digo, oís, acá yo no puedo, no me entraba en la cabeza. Y yo dije, no, yo me quedo acá, ya está. ¿Y ya cuántos años? Y hace 15. 15 años. Después concursé, me gané el puesto, todo, y ya me quedé fijo. ¿Y estás en la orquesta hace? Desde ahí. Hace 15 años. Claro, sí, sí. Y nada, fui llegando, fui rebotando, vi en pensiones, vi con amigos, vi con mil amigos, mil perros, parejas, cosas. Sí. Se fue dando un montón. 15 años de vida. 15 años de vida. 15 años de vida, sí, sí. Y hablar. Martín, ahora estás muy vinculado, cuando uno dice Martín Misa, aquellos que les gusta la música, la gente te vincula al toque con el jazz, ¿no? Sí. De hecho, sacaste tu segundo disco, Pulpo. Contame un poco cómo viene ese vínculo con el jazz, con este género. Siempre me gustó escucharlo, pero después me fui metiendo más profundamente y básicamente porque es una música que me gusta mucho porque tiene mucha libertad. Básicamente es una música muy libre. No es una música comercial, digamos, es una música donde vos realmente vas a intentar hacer lo que tenés en la cabeza en ese momento, con la gente con la que vos querés hacerlo. Cero prejuicio, dijiste alguna vez. No hay prejuicio. Y me encantó esa frase para entender el concepto del jazz. Porque te digo, es una música no comercial, no es masiva, a pesar de que se va haciendo cada vez más fuerte. Pero es una música que está ligada al arte 100%, digamos. Vos cuando armamos el festival, acá, los grupos que vienen, todo el mundo quiere venir a tocar, nunca hay problemas. Digamos, no se mueve ni por guita, no se mueve ni por fama, no se mueve por nada. Esa es una música. Entonces, esa libertad y esa cosa tan desprejuiciada a mí me eleva, me hace bien. Y en Salta hay mucha gente también que se está metiendo, mucha gente que ya estaba, muchos que estamos ahora. Hay una movida linda, ¿no? Una movida linda. El festival creo que ayudó también mucho. Eso a mí me llena de orgullo. ¿Cuántos festivales ya? Cinco van. Cinco festivales. Este año vamos por el sexto. Si te digo festival de jazz, ¿qué es el primer ritmo que se te viene a la cabeza? Sí, este. Sí. Ese es el clásico pattern de jazz. Claro. Ahí. Y es una movida grande, decíamos ahora. Es una movida grande y aparte es un estilo donde todo está permitido. Claro. Y eso es lo que le da tanta libertad. O sea, vos podés escuchar jazz argentino, tiene una impronta súper argentina, podés escuchar tango de cosas folclóricas, de rock, de... Bueno, de hecho vos has hecho así como mucha función en tu primer disco también se nota mucho ahí, ¿no? Claro, me digo, claro, que tiene con mucha impronta desde acá. Y con artistas también, estuvieron con artistas muy locales en el primero. Y ahí vino en el disco, el primero está Mariana Carrizo cantando una copla. O muchas veces tocamos música del Cuchi que después conocía las clásicas nada más. Acá fui escuchando después la música de él y que también me pareció increíble. Me pareció increíble también cuando recién llegué me invitaban a casa a ponerle... Y yo decía, todos tocan, todos cantan. Claro, viste. Es increíble. Es muy loco. Escuché unas guitarreras tremendas, viste. Por eso hacemos esta sección, porque nunca nos vamos a quedar sin gente, viste. Porque en Salta Verde tenés mucho talento musical. No, eso es impresionante. Así que, nada, y como te digo, escuché un montón de cosas de esas y las fuimos mezclando como lo tocamos nosotros, con el mismo respeto, con el mismo amor que lo puede tocar uno de la manera tradicional. Claro. Pero, digamos, algo que me pasa con el jazz es que no me agarro de una tradición, digamos, que esa tradición me impida hacer la música que quiero hacer. Claro. Yo me gusta tomarla y darle la forma que a mí me gusta y cómo lo siento y cómo lo creo. Y cómo convive eso con tu trabajo de la orquesta, que sin duda se trabaja con un montón de gente, bajo una línea, bajo una estructura mucho más asentada. Es distinto, claro, aparte tocás lo que tenés en la partitura, digamos, pero también es música alucinante la que hacemos con la orquesta. Obviamente hay cosas que te gustan más, menos, pero todo lo que genera la orquesta, no solo la música. Hay mucha gente también que vino de afuera, mucha gente de acá. Hoy hay muchos pibes que tocan muy bien, tuvieron profes que han venido también a dejar todo eso, viste. Es mucho más que la música de la orquesta. Eso me gusta a veces decir. Y también das clases junto con muchos amigos de la orquesta para niñitos, ¿no? También, sí, también. Para la orquesta infantil. Las orquestas infantiles. Es fundamental para mí apuntar a la juventud. Sí. ¿Qué es lo primero que le enseñás a un pibe? ¿Qué es lo primero que aprende? Agarrar los palos. 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 A ver también que me cuenten qué les gusta, qué escuchan. Claro. Yo también tengo una hija chica que también a veces, entonces, conoces cosas. Se sienta a Paloma. Sí, la rompe. Mirá. Pero viste que a veces también conoces las cosas que escuchan ahora. Claro. Entonces nada, me gusta tener una complicidad y hacer una amistad linda con el que venga a estudiar Y que disfrute, sobre todo que disfrute, que no se pierda eso Por ahí después la música por cuestiones de cada uno te lleva a laburar en un sistema Que por ahí solamente te deja guita, está todo bien, porque hay que vivir, hay que laburar Y todos lo seguimos haciendo Y cada uno elige el camino Pero si podés nunca perder ese pequeño espacio por el cual entraste a esto, es fundamental Para mí, aunque sea ese ratito con tus amigos en un asado Totalmente Pero no tenés que perder eso para mí, eso es fundamental Y eso es lo que trato de decirle a los más chicos Y eso te genera a vos esto, este instrumento Claro, totalmente Y la música Y tocar me apasiona, y lo disfruto mucho Y cuando vamos a tocar, es una especie de, ese día es una ceremonia Es una ceremonia Sí, sí, estoy concentrado en eso todo el día ¿Hay nervios? ¿Habiendo nervios? Siempre Pero no nervios de que te jueguen contra Ajá, adrenalina Sí, sí, hay un poco de Sobre todo por las ganas Claro, claro Con músicas más, que estás más seguro, estás más cómodo Por ahí tenés una tocada que se ensayó Y estás más atento, pendiente Pero igual, si la pifia, la bata se re nota Pero intento disfrutarlo, viste En la orquesta hago lo mismo Ajá Por ahí los primeros años de orquesta Viste, hay como una cosa media ceremonial Que estás como en un estado de pánico eterno Pero después se te va pasando Entonces, yo cuando voy a tocar la orquesta Toco igual que como estoy tocando acá o en un bar Me da lo mismo Se disfruta igual Está todo bien, sí Es disfrutarlo Y la entrega que vos también hagas Porque para que la gente crea en eso que estás haciendo El primero que tiene que creer sos vos Absolutamente Entonces, eso es como lo primero Vos tenés que creer en eso que estás tocando, haciendo Vale para cualquier carrera Vale para lo que haces elegido en la vida No importa quién te está escuchando Viste, esas cosas son cosas que te vas liberando Cuando te vas poniendo más grande Y ahí es donde me parece Donde se empieza Está bueno, viste que hay carreras que por ahí A mi edad ya está frito Yo soy deportista, no sé Y por ahí en la nuestra es donde empezás a tener Madurativo a un camino que no tienes hecho Por eso Está bueno que esto se transmita a los pibes Totalmente Disfrutalo vos No tocamos para la aprobación simplemente del otro 100%, no, 100% Sin tribunear Sin tribunear, tal cual Martín, para cerrar esta entrevista Bueno, un placer haberte tenido Siempre es lindo Para mí también Escucharte y tenerte Y de verdad todo lo que has dicho Me parece que es un lindísimo mensaje Para todos los chicos Sobre todo para los jóvenes Para la juventud que está en casa Que son los que van a seguir el camino O sea, hay que apuntar Y ponerle una batería en frente a cualquier otra profesión Pero sirve cada una de las palabras que dijiste Así que me parece que es re valido Bueno, gracias Nos regalás lo que quieras, lo que sientas Dale, dale Así terminamos esta entrevista Dale Gracias Martín Gracias por la invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!